Cuando hablamos de diseño pensamos que es únicamente darle una forma bonita, es más allá, es una solución a una problemática. Soy Andrea Pinto, arquitecta egresada de la Universidad Francisco Marroquín. Piensan que el diseñar es algo fácil. Realmente el diseño es muchos años de estudio, entender lo que está pasando y para quién lo estamos haciendo. Tenemos la dicha y tenemos la responsabilidad de impactar a nuestros usuarios tanto en la salud física, psicológica y mental. Tenemos el poder de hacer lo que nosotros querramos, poder sembrar esa semilla en las nuevas generaciones. Es algo esencial para que sigamos construyendo cosas increíbles y pudiendo cambiar la narrativa de nuestro país y del mundo.